Valentín Valentín es un atleta muy grande, que tiene una perspectiva mundial y no solo yo lo creo, todo México tiene los focos puestos en Valentín la Federación Mexicana de Luchas ha mandado corresponsales acerca del interés que tienen por su preparación del interés que tienen hacia él, tiene su carta como atleta aspirante a los Juegos Panamericanos que van a haber en Brasil en el 2014 y para los próximos Juegos Olímpicos en el 2016 en Brasil también ¿Cree usted que puede llegar Valentín? Muy lejos, el más alto del podio a nivel internacional, inclusive estoy hablando a nivel olímpico ¿A nivel olímpico? A nivel olímpico, puede llegar muy alto a ser el mejor luchador de México ¿Usted cómo considera a Valentín como persona? De ser una persona humilde, sencilla, es lo más sincero, lo más honesto Él no te anda con el simple rodeo de caerte o de decirte cualquier mentira por tal de salirse de suya Es una persona muy sincera, muy honesta, muy sensible sobre todas las cosas Y eso lo caracteriza a él como persona Y sobre todas las cosas, no solo a mí, sino con todos los seres humanos que lo conocen con su maestro, con sus amigos, con sus amistades, con sus amigos Lo caracteriza por ser más personalmente ¿Qué es lo que opinan con esta nueva Olimpiada de Puebla? Pues para él es importante ganar la medalla, ¿verdad? Pero para nosotros de padres, pues como ya han tenido varias lecciones Pues eso es lo que nos preocupa más, pues de que no salga lastimado Ya pues, si llegaran a dar una medalla, ya que mejor no salgan a eso Pero que sea uno o uno Gracias 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 Gracias